Música Actores claves en el desarrollo de nuestra nación Cada conexión que realizan es una luz en los hogares de los venezolanos Música Hombres y mujeres que se esfuerzan, dando lo mejor de sí Para hacer que el servicio eléctrico llegue a cada rincón del país Queremos felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico 30 de agosto, Día del Electricista Música